Hola, buenas tardes Natan, buenas tardes Gabriela, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno Gisela, ¿qué significa para ustedes que han estado luchando tanto por esto que por lo menos ya tenga media sanción la ley de oncopediatría y este programa de ayuda a las familias? La verdad que fue súper emocionante cuando nos enteramos que se iba a tratar en diputados porque hace casi dos años que venimos luchando por esta ley y bueno, primero fue pandemia, después otros temas y nunca la podían poner en agenda hasta que llegó el día y bueno, nos avisaron los diputados que se iba a tratar al fin. Así que súper emocionante porque en un principio lo veíamos tan lejano y tan imposible la ley nacional porque habían tantas trabas hasta que bueno, se concretó. Muy emotivo fue participar de la sesión, si bien yo no pude ir al recinto, no pude estar en el congreso, pero la escuché y la vi en vivo y era muy emotivo ver que se iba cumpliendo una parte de este sueño. Gisela, anteriormente cuando hablábamos acerca de por qué era importante que se aprobara esta ley, tenía que ver principalmente con el apoyo o las necesidades que surgen en una familia que presenta este tipo de situaciones. Primero que se exponen a problemas tales como desarmar la familia, trasladarse a otros lugares, llevar adelante tratamientos y en ese entonces no contaban con ningún tipo de apoyo, por lo menos oficial. Claro, exacto. El tema es que a vos te dan el diagnóstico de tu hijo y tu mundo se pone pata para arriba, es un giro pero muy brujo el que se da y te encontrás sin nada y sin la protección de nadie. Entonces a raíz de todo eso salió esta ley, se creó esta ley a raíz de hablar con papás en el pasillo del hospital o en los controles de distintas dificultades que tenían los papás. Entonces, bueno, dijimos que podemos hacer, nos reunimos entre todos y bueno, y creamos este programa integral de niño o niña y adolescente con cáncer. Este programa, que he convertido en ley después de que se trate en cerámica, recién ahí va a ser ley, tiene el beneficio de crear un certificado oncológico y con ese certificado crear una credencial oncológica muy parecida a un certificado de discapacidad. Con esa credencial el papá podrá acceder a todos los beneficios que la ley le otorga. Gisela, me imagino que hay un gran también desgaste económico, en primer lugar, porque me imagino que alguno tiene que resignar un poco al trabajo para poder cuidar al niño o niña y también por los gastos, los remedios o por ahí alguna consulta particular. En tu caso, ¿cómo fue este tema desde el lado económico? Y es más difícil, porque, por ejemplo, yo estoy muy lejos del hospital Noti, de donde se hace tratar el UAN en estos momentos, y es el hospital de esta complejidad que tenemos en la provincia de Mendoza, donde son tratados todos los niños con cáncer. Nos tenemos que trasladar, yo me tuve que ir a vivir, nueve meses, casi diez meses estuve viviendo en Mendoza, y tuve que alquilar, porque necesitas un lugar para quedarte, ya que tu hijo iba todos los días al hospital porque se hace en quimio todos los días. Y no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado, nada. Nosotros íbamos todos los días al hospital, y bueno, y necesitas quedarte en algún lugar. La medición, a mí me cubría el 40% a la hora social, hasta hace muy poco que me cubre el 100%, después de, bueno, haber tenido varios problemas con mi hora social, y varios conflictos, hasta que hemos llegado a un acuerdo, y pudieron ingresarla al plano oncólico al 100%. Pero mientras tanto, era un paciente común. El 40% me cubría la hora social, y el resto lo tenía que pagar yo. Bueno, yo he tenido varios problemas con la hora social. Esta ley viene, precisamente, a cubrir y a presionar a las obras sociales, que las obras sociales deben cumplir el 100% de la medicación. La medicación, que sea quimio, la medicación de profilaxi, que es la medicación anexa, puede ser antibióticos, homeoprasol, quemas, protectores solares, bueno, etcétera, etcétera. Los demás, los niños utilizan que no sea solo quimio, también la obra social lo debe cubrir al 100%. Entonces, esta ley viene a generar esa presión sobre las obras sociales. También viene el tema del trabajo. Por ahí los papás vienen a pedirse una licencia, y casi siempre sin goces de haberes, o en muchos de los casos, ha llegado el pido de los papás. Entonces, esta ley viene a cubrir eso. Se pide licencia sin goces de haberes, y eso sabe, los paga. Entonces, sí, el empleador no nos tiene que pagar. El tiempo que te lleve vos a estar con tu hijo, o cuidándolo en el hospital o en el tratamiento ambulatorio, es solventado por ANSES. Bien, perfecto, Gisela. Bueno, esperamos que próximamente, entonces, se dé sanción definitiva a esta ley, que ya esté reglamentada y que empiece a cumplirse, ya que imagino que hay muchas familias que están necesitando de estos beneficios, para poder hacer más liviana también su proceso en este sentido. Así que te agradecemos a vos el contacto, la comunicación, y que nos puedas brindar tu testimonio. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a los medios de comunicación. Esto no podría verse visible, y los papás no podrían saber que existe una ley tan provincial en la provincia de Mendoza como una ley nacional que está a punto de pasar a senadores. Todavía no sabemos qué día se va a tratar. Esperamos que sean en transcurso de noviembre, si no, ya iría a pasar para marzo, porque se terminan las sesiones ordinarias y empiezan las extraordinarias. Y, bueno, si el Ejecutivo la quiere poner en agenda, se puede tratar en sesiones extraordinarias. Si no, ya va a pasar para el año que viene. Pero, bueno, estamos a la espera de que el senador nos confirme qué día se va a tratar. Y, bueno, una vez que el senador creemos, confiamos, y le pedimos a todos nuestros senadores nacionales que se pongan las manos en el corazón y que, bueno, que le den la otra media sanción que estamos esperando de esta ley para que al fin convertirla en ley, y, bueno, de ahí ya pasar al Ejecutivo y proceder a la promulgación. Bien, esperemos que sea así. Gisela, te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.